El primer punto de los diálogos de paz en La Habana es sobre el problema de la tierra en Colombia. El gobierno y las FARC reconocieron que era lo primero de lo que había que hablar, y los análisis sobre el conflicto y las cifras oficiales aclaran por qué. Veamos algunas. Una mínima parte de la población, el 0.4%, es dueña del 46% del suelo colombiano. Más de la mitad de los campesinos no recibe asistencia técnica, maquinaria o créditos para fortalecer su producción. También se sabe que el 83% de los niños campesinos no va a la escuela, y de los pocos que van, el 80% no se gradúa de secundaria y solo el 1% llega a la universidad. Mejor dicho, la gente del campo tiene muy pocas opciones para educarse. Además, recordemos que hay 6 millones de personas desplazadas por la violencia y despojadas de 8 millones de hectáreas. Lo que estas cifras quieren decir es que hay una enorme brecha entre el campo y la ciudad que hace que sea muy difícil vivir en el campo y al mismo tiempo tener oportunidades, no solo económicas, también sociales. Entonces, siendo esa la situación, ¿qué fue lo que se acordó en La Habana? ¿Quitarle tierra a los que tienen mucha? No. Ignorar el problema? Tampoco. Sí estuvieron de acuerdo en que había que hacer algo para mejorar la situación del campo, y ese algo se puede resumir en tres partes. Primero, crear un fondo de tierras y distribuirlas para que más campesinos puedan ser propietarios. ¿De dónde salen esas tierras? Pues bien, hay tres fuentes. Lotes baldíos, es decir, terrenos que le pertenecen al Estado. Tierras expropiadas por prácticas ilegales, como el narcotráfico. Y tierras que antes hacían parte de reservas forestales, pero que terminaron siendo utilizadas de otra forma y perdieron su valor de reserva. De ahí salen las propiedades que, en algunos casos, se entregarán de forma gratuita y en otros, con créditos y subsidios. Distribuir esas tierras entre la población rural crea la ocasión para arreglar uno de los problemas cruciales de la historia, la falta de claridad sobre los propietarios y las propiedades. Como parte del acuerdo, se crearán organismos especiales que harán los registros correspondientes para dejar claro quién es dueño de qué, para formalizar la propiedad, fortalecer las zonas de reserva campesina y así resolver viejos conflictos. Pero eso es solo la primera parte. Durante el acuerdo se reconoció que dar tierras no es suficiente. También hace falta garantizar que sus propietarios tengan recursos y oportunidades para sacarles provecho. Así pues, segundo, se acordó que se van a poner en marcha programas de desarrollo rural. La idea es que los campesinos tengan las condiciones necesarias para que estas tierras sean productivas. Por eso se hará inversión en capacitaciones, en tecnología, se darán préstamos y, en general, garantías para el cumplimiento de los derechos de las personas. Y todo esto se definirá con la participación de las comunidades, pues ellas mismas saben qué necesitan. Tercero, para combatir la desigualdad entre el campo y la ciudad, el acuerdo también busca mejorar la infraestructura nacional. Esto es construir vías y redes eléctricas, aprovechar las tecnologías de comunicación, abrir centros de salud y escuelas, llevar agua potable, etc. Todos estos son cambios que necesita el país para mejorar la producción de alimentos, teniendo en cuenta que, hoy en día, el 70% de nuestra comida la producen unos pocos campesinos en condiciones de pobreza. Por supuesto, hay muchos detalles que se nos quedan por fuera. Pero, a grandes rasgos, esto fue lo que el gobierno y las Farc acordaron como el punto de partida para buscar una salida pacífica al problema rural en Colombia. ¿Eso quiere decir que así quedó resuelto de una vez por todas el conflicto de tierras? No todavía. Quiere decir que estamos de acuerdo en que, con ese primer paso, podemos continuar en el camino de la paz.